El mar Nunca me cansé de ver el mar cuando pequeña, con mi madre. Como enamorados, mi madre y yo lo amábamos. Ella me tomaba de la mano para acercarme al más alto pedestal del Tajamar. Ella y yo reíamos como golondrinas por la felicidad de encontrar el tesoro de la vida en la brisa del mar, en el olor del mar, en la lejanía del mar. Nunca me cansé de ver el mar cuando pequeña, con mi madre. Desde ahí, del Tajamar, aprendí de los labios de ella. La solemne verdad sobre mis antepasados En esta tierra abandonados, desde ahí, del Tajamar, aprendí que sería soldado, con la palabra desenvainada en la mano. Ella me mostraba puntos imaginarios que yo convertía en estrellas. Ahí están, me decía, tus abuelos coromantí, tus abuelos fantí, que no saben nada, de cédulas de identidad, ni de cristos crucificados, sobre los dieles de los muelles, ni de santos sordos, ni de vírgenes pardas. El mar retumbaba, con sus palabras, mientras ella decía todo esto, en un lenguaje entrecortado, y una mirada de orgullo lejano, las olas inclinaban sus cabezas.